Es una película sobre la inmigración interna y me interesaba el tema de los vínculos. En realidad la película, si bien es una road movie, o sea son tres personajes que van viajando en un auto en 1934, trabaja sobre cómo se conforman los vínculos, en este caso entre estos tres personajes. Y eso es lo que más me importaba trabajar a nivel guión y lo fui desarrollando, fue cambiando mucho. Y esta versión que finalmente se filmó debe ser la décima por lo menos. Y es como la más acabada y donde realmente se ve reforzada toda esta idea de trabajar sobre cómo se conforman los vínculos entre las personas. En principio la película tenía un premio del Inca para hacer un desarrollo sobre la inmigración argentina. Y por eso estaba ubicada en esa década, porque era como una década donde la inmigración tenía un peso muy fuerte en la vida social argentina y también en la idea de los trabajadores que se trasladaban de una estancia a otra por el trabajo, los trabajadores golondrinas. El espectador, cuando la película arranca, el espectador ve a Mateo que está todavía en la cárcel, terminando su condena y es el momento en el cual él empieza a restablecer, intentar restablecer su vida, su pasado, reencontrarse con su pasado. Y en ese ir reencontrándose se va dando cuenta de que eso ya está, de que hay un pasado que ya no tiene, que no existe. Esto es spoiler, que diga que el personaje es anarquista, porque la idea es que uno no entiende muy bien quién es este personaje hasta cierto momento de la película donde se aclara. Uno lo sospecha fuertemente que tendrá que ver con el anarquismo, por el discurso que mantiene, pero no es algo que está muy presente, digamos, a nivel de los diálogos, por decir algo, o de la historia en sí misma. La manera de vida del personaje es anarquista, es un hombre profundamente libre, que pone la libertad por encima de todo. Entonces, en esas características rescata todo el tiempo los valores anarquistas, pero sin un discurso político muy fuerte, digamos. Tiene que pensar el mundo y empezar a pensarse de otra manera. En ese tránsito se encuentra con una familia, con dos hermanos, una chica y un chico, y que él los ve muy desamparados, los ve muy frágiles. Y yo creo que inevitablemente se conmueve con esa situación y de alguna manera los tres empiezan a seguir buscando juntos. Entonces, bueno, la película de alguna manera se convierte en una road movie, donde los tres personajes empiezan a ver por dónde seguir buscando, arriba de un furgón que se transforma en un furgón de un forá de 1928, que se transforma de alguna manera en su refugio, en su casa, en el lugar por donde seguir. Y fundamentalmente creo que la película habla de eso, de cómo se va formando un vínculo, de la creación, de la construcción de un vínculo. En principio, ahora lo que estamos buscando es terminar el primer corte para poder enviarlo a algunos festivales de cine en construcción y también para que la película se conozca un poco, que empiece su circuito, digamos, más internacional, si es posible. Y después, en principio, estamos pensando para dentro de un año, más o menos, para una fecha de abril o del año que viene, porque este es un año electoral, con lo cual se hace un poco más difícil el estreno en Argentina y le queremos dar como su espacio y poder prepararla bien, digamos, para su lanzamiento. Y ya las fechas de diciembre, de pronto ya irse sobre las fiestas no es lo mejor que nos interesa, digamos. Pero sí, yo creo que entre marzo y abril del año que viene. Sí, ojalá. Yo creo que entre marzo y abril del año. Gracias por ver el video.